¡Libre! Esto intenta que tuenda la red Exactamente ¿Mierre blanco? Ésa es lo que digo, no es culpa mía Fui culpa de la autoridad en ese tiempo que se hizo Fue culpa del pueblo, que ningún ciudadano dijo wärses toim confi�ito allá para aynal pat consecutive pero también ustedes deciden por eso yo lo único que estoy aclarando lo que está libre son los 70 donde no hay construcción si me entienden aquí no hay construcción lo que está construido son 18 metros por allá se respeta pero que también ellos deben comprender ellos deben también el pueblo el pueblo dice que no hay construcción yo lo que les estoy diciendo para elaborar el acta hay que aceptar 70 metros libre y todo esto va a ser porque son que come ¿está? 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 La culpa al no Pero mira, mira, señor Es que a veces, mira, uno habla Hace como la que no oye Uno habla allí en la junta Aunque uno habla Deja que se investigue Se va a tomar un acuerdo Se va a tomar un acuerdo Se va a tomar Nos llamaron para que se tome un acuerdo Sí Por eso, eso es lo que les quiero Aquí Es lo que está libre, no tiene construcción 70 metros Mi opinión es que se les respete la construcción ¿Por qué les estoy aclarando esto? Porque en el acta que se va a elaborar Tiene que ser claro 70 metros libres Y 18 metros construidos Un total de 88 metros Lo que representa el plano de 1900 y tanto Ellos de la mayoría Ya saben que eso no es de ellos No está todo el pueblo La mayoría va a decir que se respete el plano Señor Tiene usted razón por ese lado Pero Pero En los años Yo ¿Por qué se construyó los hijos de un rato a otro? A ver, miren Miren ¿Nunca pasaron por aquí? ¿Nunca vieron? Miren Este problema Este problema Lo acaban de ver Es de más de 10 años Los señores ya construyeron Ya hicieron aquí parte de su patrimonio Independientemente de si tenían o no El antecedente de la documentación Que ahorita ustedes presentan Sin embargo Nosotros no podemos culpar Si ustedes quieran solucionar un problema de la comunidad Y que ya se viene arrastrando Ya hace mucho Tampoco sabemos los antecedentes En documentación Actual Y el antecedente Para hacer los documentos Que ellos tienen Otra Las autoridades que estuvieron Como bienes comunales Como autoridades municipales El alcalde Y los representantes En su momento No hicieron nada Ahorita quiere solucionar Todo de más rato Hay que ser conscientes Y respetar ciertas cuestiones Con criterios de las personas Que vamos a afectar Y cuestiones libres Que si podemos tomar como asamblea Porque no vamos a empezar a afectar Atención No todos rentan Y todos hacen Las cosas El señor está haciendo Lo más que puede por el pueblo Ya se queda Exacto También se puede De aquí Tome las medidas Que ahí hay Está la pared De la casa Para De que Estas personas Que no tienen Es culpa De No Quiero que Simplemente Ya eso Es un patrimonio Que En su momento